Estamos en estos momentos con Roberto Vaquero, secretario general del partido marxista-leninista más conocido como Reconstrucción Comunista. Bueno, lo primero, Roberto, muchísimas gracias por aceptar nuestra petición para hacerte esta entrevista. Gracias a vosotros por permitirnos hablar. Lo primero que te quería preguntar es cómo nace Reconstrucción Comunista, que es lo que hace que de pronto surja este partido. Bueno, en un principio no nació como un partido. Era una organización pequeña, era de aquí en Madrid, y bueno, en un principio sí es gente que venía de la OJC o del PCP, cansado un poco de los métodos de trabajo de socialdemócratas, de partidos, que se autodenominan comunistas, y luego se ha ido aglutinando gente de otros sitios que han ido rompiendo el reformismo en sus distintas variantes, y hemos terminado el tercer congreso que fue en abril del año pasado, pues se constituyó como partido, o sea, tenemos poco tiempo como tal, y ahí es cuando nace el PMLRC como tal, como partido, no como organización. ¿Qué objetivos tiene el PMLRC? Sí que sé que ahora mismo estáis en un proceso difícil, que estáis ilegalizados, pero ¿qué objetivos tiene el partido como tal? Bueno, todos los comunistas tenemos siempre procesos de ilegalización, de persecución, etc., cuando aumenta la represión, pero el objetivo que ha tenido siempre la reconstitución comunista es la reconstitución del partido comunista en España. Y, digamos, ¿qué eran el tipo de actividades que desarrollabais cuando antes estabais legalizados? Pues sindicales, de trabajo universitario estudiantil, ideológico, de seguridad internacional, que por eso no es el primer objetivo que tenemos, y, bueno, básicamente ese era el trabajo que estábamos realizando. El pasado enero se os detuvo a varios compañeros de la Constitución Comunista, ahora estáis con el proceso abierto, y se os acusa de ser la célula del PKK en España. Sí. Se dice además que, bueno, se os imputan delitos de colaboración con organización terrorista. ¿Cómo va el proceso en estos momentos? Bueno, se ha ido evolucionando. O sea, tampoco puedo dar demasiado dato porque puede perjudicar en el proceso, pero en un principio, de hecho, a la vanguardia lo que decía es que nosotros éramos el brazo armado del PKK. No éramos una célula, sino que éramos el brazo. ¿Las armado? Sí, 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 es un absurdo. Bueno, Maruenda cuando hizo el artículo, pues lo hizo un poco como quiso. Pues sí, a nosotros nos enteramos de que van desde el 2013, luego cuando hemos visto el sumario, intervenidos, conseguimientos, etc. Pero decidieron intervenir en enero de este año. Nos metieron a tres personas en prisión preventiva, a mi camarada Carlos, a un chico burdo que es el único que no era o había sido de la reconstrucción comunista, que es un viejo amigo mío, llevo 12 años aquí, pues llevo siendo amigo yo, 12 años, y a mí. A ellos nos soltaron bajo fianza de 10.000 y 7.000 euros, a mí me tuvieron dos meses y me soltaron con 6.000 cuando unas pruebas que realizó la policía científica demostraron que no se sujeta a esto por ningún sitio, pues decidieron soltarme con confianza. ¿Te dejaron en el régimen FIES, además? Sí, yo estuve en el ambiente antiterrorista, porque dentro del FIES hay cinco FIES. Yo estaba en el FIES, que es el de banda armada, y me metía en con gente del Estado Islámico, en las mismas galerías. De hecho, tuve un par de incidentes. ¿Y por qué me soltaron? Porque si hubiera seguido, hubiera terminado teniendo otros juicios por peleas dentro de la cárcel. Tuve varias, he tenido suerte y no he tenido más guerra legal, pero hubiera terminado teniendo más problemas, desde luego. ¿Qué ha supuesto a nivel personal toda esta persecución que habéis recibido? ¿A nivel personal? ¿Por parte tuya o por parte de tuya? Bueno, a mí me ha afectado lo personal de que me han intentado destruir la vida y robármelo todo. A mí no solo me han robado lo que han cogido del registro, tanto lo que han cogido legalmente que está en el papel, como lo que me han robado que no sale. Me han dejado sin casa, me han dejado sin trabajo, me han dejado, pues tú por ejemplo no me dio internet, soy un líder terrorista internacional. Entonces, bueno, pues a nivel personal, pues son dificultades. Pero bueno, yo estoy rodeado de gente muy noble y muy capaz. Mi compañera ha seguido conmigo, me ha estado en prisión y el juicio que tengo, etc. Me he seguido adelante buscando trabajo, teniendo trabajo, he seguido estudiando, a pesar de que no me dejaron presentarme nada en la cárcel, porque yo estoy haciendo mi segunda carrera, estoy haciendo historia con la UNED. Y bueno, yo no sigo peleando. Yo no soy un luchador, la gente imputada de mi partido y la gente que ha sido o es de mi partido son gente los que siguen luchando, los que claudican. Pues siempre claudicadores, siempre hay confidentes, siempre hay gente que no da batalla. Pero la inmensísima mayoría sí la da y somos gente luchadora y somos gente que, bueno, pues hemos sacrificado. O sea, yo cuando me hice comunista, yo entendía que esta vida era de sacrificio y de sufrimiento y yo creo que estoy cumpliendo con lo que debo hacer. Sí que leía en el comunicado que publicaste después que de hecho se te decía a nivel de estudios que como comunista no merecías estudiar. Sí, a mí me dijeron que yo era un terrorista y que no me merecía nada ni estudiar ni nada. Y de hecho a mí me detienen la primera semana de exámenes del primer cuarto de mes T y me sueltan antes de la segunda, pero ya que no me daba tiempo. Entonces he tenido un septiembre curioso, he probado al final, pero he tenido un septiembre muy curioso, de diez asignaturas, nueve. De hecho ni siquiera te permitían, bueno, tras esto alquilar un piso, por el hecho de tu nombre, estudiar... No, claro, no, no, no. Y aparte que ahora hoy en día con la crisis te exigen contacto de trabajo, he estado meses viviendo en casa de una riva hasta que ya he conseguido un piso y ya, bueno, he compartido, porque eso sí, pero por lo menos tengo en mi casa. Hay mucho secretismo acerca de lo que ocurre en las cárceles españolas. Normalmente no se conoce y de hecho si se tiene una visión de lo que ocurre en el sistema penitenciario español es muy distorsionada la realidad. ¿Me podrías contar más o menos cómo fue tu experiencia dentro de la cárcel? ¿Qué es lo que dijiste? Yo dividiría el sistema penitenciario en dos partes. Por un lado el régimen normal, que es en el que se enriquecen, es decir, tienen el economato, que es como el monopolio de empresa a la hora de vender las cosas, por lo tanto tienen consumidores fijos y obligatorios, tienen el tema de las tarjetas de teléfono, que es igual, que es un monopolio, y luego tienen trabajos clavos, es decir, a los presos para poder reinsertarse tienen que colaborar en la cárcel con el trabajo. ¿Puede llegar a que les paguen? Sí, yo he conocido gente que les pagaban 75 euros al mes por trabajar más de 40 horas a la semana. Si eso es pagar, bueno, pues sí pagan a alguien, porque luego aparte para poder llegar a cobrar esos 75 euros tienes que currar una serie de años y en puestos de trabajo diferentes para poder llegar allí. Es decir, tienes gente que está trabajando gratis, mano de obra gratis, el monopolio, clientes fijos, pues es una máquina de hacer dinero. La gente que no está de acuerdo con eso va a FIES. De hecho el FIES no se ha inventado para los terroristas, por decirlo de alguna manera. El FIES se inventa para los presos conflictivos sociales y luego para camuflar ese exterminio de los 80 a los 90 de exterminio de presos en España, ¿cómo decirlo? Crean el resto de FIES. Y ahí ya nos meten a los políticos, etcétera, etcétera. Que yo parto de que toda la represión es política, es decir, yo he estado con presos sociales allí que llevan 32 años en la cárcel, como Ayude, por ejemplo. En caso de un chaval de 16 años que entró. Sí, sí, con 16 años, chaval, y ahora te doy cuenta, pero cuando entró tenía 16, claro, con 16 años entra en prisión por robar porque no tenía para comer, y claro, si tú entras en un sistema que se supone que te reinserta, si tú entras con 16 años, lo normal es que cuando cumplas un mínimo de pena salgas con trabajo, que ahora estás, y con tu vida reconstruida. Este chico cada vez está peor, no lo operan de las cosas que le tienen que operar, lleva 32 años condena tras condena allí, porque era de los presos que lucharon contra el aislamiento. Y es una persona Ayude que lleva, bueno, tú lo metes en Internet, es el peor asesino, que ha matado a gente en la cárcel, pero es que me gustaría que fuera allí la gente y viviera lo que él ha vivido, y me gustaría también que viera un poco cómo es el aislamiento allí, y cómo son las peleas, cómo son las enferronas que te hacen para que te maten, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente, una de dos, o está loca y hay que llevarla a un hospital psiquiátrico, o a un sitio donde la puedan tratar y donde no les tengan a palos todo el día, que es lo que están haciendo ahí, les traten para ayudarles, o el sistema falla y no se están reinsertando. Por lo tanto, esa persona debe de salir de la prisión. Esa persona que llevan más de 30 años y que han entrado con 16 años, es un crimen que estén ahí. Y son gente que está por confrontar con los carceleros de los 70, de los 80, que ya me encontrarás qué garantías tenía eso de nada, de absolutamente nada. O sea, que consideras que, digamos, el sistema penitenciente actual no reinsertan la sociedad. No, no, es un fracaso, es un negocio. Por un lado, es un negocio, la gente que no está de acuerdo al negocio es un exterminio. Porque el aislamiento, cuando llevas, como he conocido yo gente, 16, 18, 20 años, estás exterminado. Yo no he tenido ningún problema con ninguna persona que no estuviera, o sea, no he visto ni siquiera ningún problema de nadie que no tuviera problemas psiquiátricos graves. Nunca. Y los problemas los suelen forzar gente que no son ellos. Claro. Se habla mucho también de las drogas dentro de las cárceles. Eso es otra cuestión. Para empezar, hay tráfico de todo. O sea, tú en la cárcel puedes conseguir lo que tú quieras. Hay una permisibilidad a la hora de meter drogas en la cárcel increíble. Pero, aparte, están las que te suministran ellos. Es decir, yo me acuerdo, Ayude, por ejemplo, le daban entre 48 y 50 pastillas diarias. Diarias. ¿Cómo quieres que esa persona esté bien mentalmente si le estás dando 50 pastillas diarias? Pues obviamente no se las tomaba. Muchas las cogerían, las tiraban a la basura. Normal, porque si no, acaba loco. Entonces, la gente que está en depresión, que está encerrada, no tienen nada, están en una celda sucia, pequeña, no les dan nada, es que hasta la comida racionada, en el aislamiento, ¿qué van a hacer? Pues se roban si no tienen una mentalidad fuerte y destruyen su vida. Gente que se corta las venas, que se come una pila para ir al hospital, por lo menos para salir. Imagínate la desesperación de la gente para que se coman una pila rota para que le lleven al hospital. O que se traen cuchillas. La gente dice, no, es que está loco. No, no, es que le hacen estar loco. A veces no hay reinserción ninguna en el sistema de peritenciario y luego la dispersión, porque tú estás tres meses en un sitio, te pasan por junta de tratamiento y te mandan a otro sitio. Y a lo mejor te mandan como Anahuel, ha vuelto a gran juez, pero Anahuel, por ejemplo, es un preso anarquista, le mandaron muy lejos de su familia por el simple hecho de que él es vegano y no quiera comer carne. Y empezó a reivindicar, ¿reivindicas en la cárcel? Te aniquilan. Un tema que se ha hablado mucho de los presos vascos, la dispersión. Igual, yo he estado en etarras en la cárcel y ha sido, vamos, la gente que peor he visto tratar en mi vida. Y son gente que allí ayudan a otros presos, no tienes que editar una revista, son gente que te ayudan a estar psicológicamente bien y allí les tratan como, vamos, como, no sé, es que ningún ser humano se merece que le traten así. No hayas hecho lo que hayas hecho. Además, es una condena a sus propias familiares, es decir, tener que ir hacia cárceles que están lejísimos de donde ellos fueron... Y aparte que están lejísimos, van allí y a lo mejor ese mismo día han trasladado al preso. Eso le pasó a Xavi, un chico vasco con el que estuve yo. Vino a la familia a verla y le dijeron no, ya no está aquí, ¿dónde está? No, ya se lo notificarán. Ni siquiera saben dónde está su familiar y si la han matado por una cuneta y la han tirado por ahí, dirás, oh, ¿cómo puedes decir eso? Vivimos en democracia, yo está en la cárcel, los que dicen vivimos en democracia no han estado en la cárcel, no saben lo que es. Entonces, que no hablen de lo que no conocen. ¿Y la comunicación con el exterior, cómo se da dentro de la cárcel? Pues mira, yo ahí también tuve problemas porque como yo era un peligroso líder terrorista internacional, pues claro, la gente cuando leía mi ficha decía, voy a ver este. Es un derecho que yo cuando me trasladan de cárcel o me meten en una cárcel me dejan hacer una llamada. Cuando me cambiaron a Estrúmero me dijeron que no, que me esperaron unos días y que yo llamaría porque yo era muy peligroso y podía intervenir. Luego a las dos semanas me sueltan. Es como si soy tan peligroso y no puedo llamar por teléfono, ahora me sueltan porque puedo hacer lo que ellos quieran en la calle. O sea, un absurdo. A mí, para poder hacer llamadas diez días en Soto del Real, me lo cortaron y necesitaba las facturas, ya me contaba la policía hoy en día si no puede conseguir o comprobar que alguien estoy llamando quién es. Pues no, tengo que meter mi factura. No lo pueden meter mis familiares, tengo que meter yo la factura. Muy bien. ¿Cómo consigo yo estando en el ambiente antiterrorista la factura? Me la tienen que meter en un paquete. Muy bien. ¿Y si cogen el paquete y le pierden o no le guardan cómo ha pasado conmigo y le dejan allí y no me lo dan? No llamo a nadie. No puedo hablar con nadie. Pues eso, se han sido mis inicios en la cárcel. ¿Y el tema de las cartas, de la comunicación? Las cartas, yo te digo, mis cartas han llegado dos y escribí como cuarenta. A mí me han llegado cuatro cartas. Me han pasado las fotos luego porque las han devuelto o me han hecho fotos antes de mandar. Me mandaron más de ciento cincuenta y me han llegado cuatro y las que han querido ellos que no eran las que me hubieran gustado a mí. Las confiscan y buscan. A lo mejor la que peor me sienten y me dicen, toma esta. Entonces claro, eso es un golpe. A mí te lo hacen ahora en tu casa y dices, me da igual. Pero te lo hacen en la cárcel en aislamiento y dices, ¿esto qué es? Y porque yo, yo la verdad es que he tenido, yo he salido muy bien de la cárcel mentalmente porque, porque he mejorado como persona en ese sentido. Y ahí me ayudaron los presos políticos que había allí. Claro, que el ministro del interior dirá que somos más terroristas del mundo, pero esa es la gente que de verdad ha hecho que yo salga fuerte de la cárcel y que estuviera entrando tres horas diarias, que estuviera leyendo cinco o seis horas diarias y pasar así mis días allí. De hecho se dice que en España no hay montajes policiales y no hay casos de presos políticos. En tu caso personal como me comentas has conocido más casos similares al tuyo. Pero montajes de políticos y de no políticos. Hay montajes de pelear a un policía y luego le han ido metiendo un juicio a todos otros por robar, a lo mejor de salir corriendo y que le han enganchado y se ha roto una uña y el otro dice que se ha roto un dedo que no sé. Yo he conocido gente en la cárcel que está y que luego haya tenido pruebas en la cárcel porque es que es un sitio que es conflictivo. Puedes tener pruebas. Y han ido encadenando condenas y a lo mejor llevan diez años. Diez años por robar nada. Y a lo mejor está robando para comer porque no tiene para comer y se va a tirar quince, veinte años en la cárcel. Eso no es normal. Es que eso no es admisible en un país que se supone que es democrático. De hecho hablabas incluso en el comunicado comentabas de muchos casos de presos que no tenían ningún delito de sangre y que a pesar de ello llevaban muchísimos años que en cuanto en la cárcel los juicios hay que son sumareales. Es decir, tú pasas por la junta o por el juez de allí es decir, que te llevan a juzgado que ves por una televisión que te graban y si tú por ejemplo eres una lesión que son cinco años si el funcionario dice son cinco años son cinco años y te cambian los cinco años. Ese es el juicio. Sumareal, grabanlo afuera. Oco más. Y así uno detrás de otro y van acumulando juicios y son gente que lleva más de veinte años en aislamiento algunos. Llevan casi veinte años en aislamiento. Eso no es normal, hombre. Es que llevan desde... Es que yo he conocido a fundadores del aislamiento en el aislamiento que se funda en el 91-92. Yo conozco gente que ha estado ahí en el aislamiento al principio y fue cuando las revueltas de los presos en las cárceles que yo he tenido para mí es la suerte porque me han enriquecido a nivel de mi vida de conocer gente pero esa gente cuando en el aislamiento tú ibas en mono que no te dejaban tener ni ropa te levantaban a las cuatro bañitas y te enchufaban ahí tenías un colchón que era un corchopal en el suelo que ni siquiera tenías una tarima. Nada, nada. Ni una tabla ni nada porque es una tabla como una lámina de metal lo que tienes ahora. Esa es la gente que ha peleado que pueda haber visitas que no sea un exterminio total y absoluto son los propios presos que se están comiendo treinta y pico años de cárcel o más. Tienen condenas de cientos y cientos de años. Yo como, pero ¿cómo? Una condena de cientos y pico de años por pelearte con unos funcionarios que son de la época franquista que te están torturando y exterminando. O sea, es criminal. O sea, el sistema penitenciario es criminal. El ministro que siempre está hablando de que somos debería de pasarse una semana allí y una semana solo. Y en una semana iba a cambiar de opinión radicalmente, te lo aseguro. ¿Has visto conciencia de clase dentro de la cárcel? Hay conciencia de presos, sí, sí, es verdad. Contra los que son, contra los chivatos, contra los funcionarios torturadores, contra el sistema penitenciario y así, que es como el poder. No está orientado en un sentido, o sea, hace falta politizarlo. Es decir, si hubiera más, no más presos políticos, más presos, más políticos, por decirlo de alguna vez, porque ya he dicho que para mí toda la represión es política. de verdad que podrá haber una concienciación muchísimo mayor, pero en cuanto hay un mínimo de concienciación la exterminan en la cárcel. Ayuda era de los grupos de resistencia que había en la cárcel contra el exterminio, etcétera, y una condena detrás de otra. Y tú lo metes en internet y son todos asesinatos en la cárcel, que no sé qué, pero no cuentan cómo han pasado las cosas. Y son todos montajes de, hombre, en un motín pues obviamente puede haber un muerto. ¿Cuántos presos han muerto ahorcados y otras cosas parecidas en los 90, por ejemplo? Pues es que este hombre es de ahí. En tu comunicado hablabas también de que en la propia cárcel habías ampliado tu formación política, habías continuado formando. Sí, yo conseguí que me tiran libros a partir de, no sé, de la segunda semana porque otros presos me dejaron libros también de marxismo y de incluso otros, sí, y sobre todo a partir del incidente que tuve con el del Este Islámico la gente se empezó a portar muy bien conmigo y luego me consiguieron meter libros y sí, sí, estoy estudiando bastante. O sea, que no claudicaste a pesar de entrar... No, no, yo no voy a... a mí me da igual, mira, yo prefiero no entrar a la cárcel pero yo si tengo que ir a la cárcel como si son 40 años voy a ir. Yo soy comunista y mis principios están por encima de mí y yo represento algo más que yo. Entonces, si... hay gente muy respetable, hay gente que le ha pasado cosas como esta, cercanas, pocas, pero ha pasado que dice yo, mira, yo quiero tener mi vida. Pero es que para mí esta es mi vida, es decir, entonces no hay más. Es decir, para mí mi vida es la lucha por la emancipación de mi clase, mi ideología y mi partido. Entonces, yo no voy a claudicar. A mí cuando, no sé, la grabación del juez, hay gente que la ha visto de cuando me interrogaron porque ellos estaban tan bien y a mí cuando lo vieron porque han visto las de todo me decían, oye, tú te has mantenido firme. Yo sí, pero porque, ¿cómo decirlo? Yo, por mi responsabilidad, por etcétera, ya no solo por ser yo, sino, es mi deber. Es que es mi deber y es mi responsabilidad y la tengo que cumplir porque lo contrario sería no estar a la altura de toda la gente que confía en mí y que ha apostado por mí. Entraste además en juicio previo, directamente te hicieron una pregunta. La fiscal me hizo una pregunta, me dijo, una pregunta muy simple, le contesté y dije, qué bien, y apunto algo. Y luego descubrí que lo que apunto era prisión preventiva. Y es que el juicio no se sustenta por ningún sitio. ¿Y qué pregunta en concreto era? Pues me dijeron, ¿es verdad que tenéis un Zulu, un Krasnikov, no sé qué, en plan surrealista la pregunta y dije, pero ¿cómo va a ser eso? Contesté bastante tiempo y dije, qué bien, me contesté perfecto, me va a librar. Y como yo le dije, era prisión preventiva, aparento. Y el juez dijo que como habían pillado armas, bueno, yo te cuento más armas que pillaron. Katanas, de jianas. Katanas, mira, hay uno de los chicos que no tuvieron que supaba que hacía la Katanas. Entonces, entran en su domicilio y pillaron katanas en su domicilio y pillaron katanas. Yo me dedico a dar clases de cosas de crima y de cosas así. yo tengo cuchillos de entrenamiento, de entrenamiento, me pillaron dos cuchillos que tengo de decoración así, pero puestos, en maderitas y me pillaron un hacha de estas de campo, pero de campo, de las de leña normales, dos cuchillos de plástico de entrenamiento y cosas así. Vale, pues se cogieron todo lo que había en casas de todo el mundo en una navaja suiza en el sedón, de esas mamas o cosas, palos de... pero palos de palos de... todo el mundo en casa de su padre tiene palos, por ejemplo. Bueno, pues se cogieron todo y dijeron esto es en el local, lo pusieron todo junto y hicieron la foto. Luego después el abogado ya empezó a hablar para decir oye, se ha ido desmontando un poco, pero claro, en principio me dijeron mira todas las armas que había en tu local y yo, que es un local que iban 25 grupos distintos, ni siquiera hagamos nosotros solos. Y claro, yo flipando, no puede ser, no puede ser, digo, esto es surrealista. Y luego me coge y me dice y además hemos encontrado, yo estoy hablando con la cárcel después, un artefacto con dispositivo retardante en el local. Y yo blanco, yo madre mía, nos han metido una bomba, dicen que es nuestra y nos va a caer... Bueno, algo le hicieron a Alfa comparcido, ¿no? Con la mochila... Claro, pero el dispositivo montado, o sea, a mí me dijeron como que estaba ya con el reloj puesto, yo me imaginaba la bomba del reloj en plan de un minuto y justo lo han pillado. Y cuando llego a la cárcel y me enseñan a la bocada las fotos es un bote de fertilizante que tiene las huellas de otra persona que no tiene nada que ver con los ojos, así, cuando realmente tienen que ser más del doble o el triple para poder convertirlo en un pequeño artefacto explosivo, ¿vale? Y el dispositivo retardante de explosión de no sé qué eran unos... y mechas trenzadas, eran unos petardos de Navidad que son los tijos petardos de Navidad, así, y cogieron un kilo de azúcar del Banco Obrero de Alimentos, tenía ahí también un almacén, y lo pusieron todo junto y decían que era un explosivo. Y yo, madre mía, un explosivo que es que no tengo ni idea de malde... Pues nada, ¿qué era esto? Y bueno, justo hicieron la prueba de la policía porque quizá la policía no lo quiso. Hizo la prueba en gran de las huellas y sacaron las huellas de otra persona. Y justo a los... No me acuerdo, a los cuatro días, algo así, me he soltado. Y tu detención además fueron con fusiles de asalto. Hombre, claro, fueron en pan ariete, me metieron una pata a la puerta y dijeron, ¡Roberto Maquero! Como en la película, ¿no? Estaba con mi compañera, sí, igual, estaba con mi compañera, la echaron de allí que por lo menos dije, bien, por lo menos se va. Y nada, me tenían ahí posado en calzoncillos, luego me dejaron poner un pantalón, me robaron todo lo que quisieron y más porque me movían en la habitación y cuando volvieron estaban mis cosas y llevaron... Una Plin 4 desapareció, de hecho. Sí, sí, a mí me robaron una Plin 4 por mi cumpleaños y se la llevaron. ¿Para qué? Pues para el hijo de alguien, obviamente, pero que la probamos que se la pagante y que la aproveche, pero vamos, que luego hablan de perseguir la delincuencia, a ver cómo son los primeros laudones que hay. Y cuando me pillaron, pues en plan, que era culpable porque estaba muy tranquilo, me desvean. Y yo, ¿cómo quieres que me ponga? Ya me ponga a llorar, yo soy comunista, no me voy a poner a llorar y a verme encima. Y el tío en plan, pues es lo normal. Y yo, pues no sé, será lo normal en tu casa, aquí no. En el artículo de la razón también dice que Bélisa sustituirá a los grafos. Nosotros no tenemos, vamos, nosotros, mira, ni tenemos ninguna relación, ni la hemos tenido, ni la vamos a tener jamás. Son un grupo que a nosotros nos disgusta, es decir, no es que nos guste o no, es que nos disgusta, no estamos de acuerdo para nada con nada de su línea que consideramos totalmente errónea. Y es que... De hecho, uno de los debates del marxismo es el hoxismo contra el maoísmo y el grafo se sitúa más cercano al maoísmo, por decirlo así. Yo creo que es entre el marxismo y el maoísmo, pero sí, sí. Pero sí, lo entiendo exactamente. Entonces, si sigues los debates lo verás que son debates continuos y nosotros somos una parte aquí en España siempre hemos sido un poco los que han confrontado con eso. Pero sí, es que con leer un poco ya es suficiente, pero claro, cuando actúas por decretos influidos por Turquía o por quien sea que está presionando el gobierno español, pues actúas en plan a lo Pancho Villa, arrasas con lo que sea y haces lo que quieras. A pesar de que tú no fuiste al conflicto sirio en concreto y que fueron varios compañeros tuyos, ¿qué impresiones te comentaron que ellos mismos vieron ahí? ¿Qué puedes saber de lo que ocurre en Siria en estos momentos? Bueno, pues aquí hay una revolución democrática y los kurdos y más gente, no solo los kurdos, están enfrentando a todos los poderes fácticos. Hay gente que está diciendo que si los kurdos colaboran con los americanos, ya, pero es que hablar de los kurdos en general es como si hablas de los españoles en general, de los europeos, es generalizar y generalizar es de simple. He hecho de eso te iba a preguntar. Es decir, los kurdos son mucha gente, es decir, los kurdos hay gente revolucionaria y hay gente profundamente racionaria. Entonces, ¿qué hay kurdos que sí son títeres de los americanos? No hay que ver lo que está pasando en Irak, no hay que ver lo que está pasando con los pesmergas en todos los sitios donde van, pero que las IPG porque tengan acuerdos de no me bombardéis a mí porque el enemigo es este, yo hago mis cosas y tú estás ahí, son acuerdos estratégicos, son acuerdos, ¿cómo decirlo? Son objetivos, medios para conseguir sobrevivir en Royava y poder hacer la revolución democrática. Hubo de hecho una alianza en la Segunda Guerra Mundial con los aliados. Sí, yo el pacto Molotov-Ribbengol lo apoyo totalmente. De hecho, la bandera que se puso en lo alto del Reichstag era la bandera soviética. No era la bandera ni de los anarquistas, ni de los postmodernos, ni de los prorrusos ahora que defienden todo lo que hace Putin. Es decir, la bandera que estaba allí era la del máximo neolerismo. De hecho, ante esto, el portavoz de Pentágono dijo que las fuerzas democráticas de Siria lideradas por los kurdos seguirán siendo una de las fuerzas más eficaces y sensibles contra el Estado Islámico con las que nos hemos asociado. O sea, sí que es cierto que en parte... No, pero que digamos a ver que Irak, que es como un mini-estado en la parte norte, es de ellos y son kurdos. Es decir, eso es innegable. Los perversos están actuando totalmente, obviamente, son aliados y no solo ellos. Dentro de Rollama también hay gente que es proamericana, pero en las IPG es una cuestión de un acuerdo puntual con ciertas cosas para ellos seguir desarrollando su plan estratégico. Es que para... Es táctica y estratégica es un principio elemental del marxismo. Entonces, pues nosotros obviamente sí lo apoyamos. Si, por ejemplo, hubiera una claudicación o de verdad se cambiara armamento, por ejemplo, por influencia política, pues nosotros estaremos en contra y seremos los primeros en denunciarlo. Pero hoy por hoy no es así, entonces no vamos a apoyar eso. ¿Qué intereses crees que tiene Estados Unidos en el pueblo kurdo? Porque sí que es cierto que es de sobra conocido la financiación por parte de Estados Unidos al DAES o cuando en un momento en la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, pues que si financieros muy ahí tienes para, digamos, acabar con la Unión Soviética. ¿Qué influencia o qué intereses tiene Estados Unidos en este caso con el pueblo kurdo? Pues mira, no es ya con el pueblo kurdo sino el ente medio en general. Ellos han visto el peligro de que Siria pueda con esta sublevación que en parte era contra un gobierno racionario, etcétera, y por otro lado lo que ellos quieren es desestabilizar la zona para que sea un títere suyo como en Libia y hacer un genocidio como ha hecho en Libia o como ha hecho en otros países de África. Entonces, pues lo que quieren es desestabilizar para construir algo ellos y quitarle más terreno al otro imperialismo que le disputan las cosas que es el ruso. Porque claro, hay mucha gente que critica mucho a los americanos que obviamente, por supuesto, eso es que ya se sabe de por sí, pero también hay que criticar a los otros porque los imperialistas rusos y su nuevo bloque son tan imperialistas como los americanos. Intentar negarlo y verlo como si todavía estuviera la Unión Soviética hace muchos años que la Unión Soviética dejó de existir y de ser socialista. De hecho, si ya fue en el momento en el que quisieron construir un gaseoducto ajeno al que tenía Estados Unidos y al monopolio de Estados Unidos y por esos motivos se dice geopolíticamente hablando que interfiere Estados Unidos con Jabez Atalasar, con Brasil. Osetia del Sur, Ajaxia con Georgia, que es proamericano, por ejemplo. Sí. El tema de Moldavia, el tema de Ucrania, lo que está pasando en Ucrania. Hay un conflicto de interés imperialista grandísimo y lo que no hay que hacer es no cerrar un ojo y no, es que esto está muy bien. No, no, hay que criticar las dos cosas. Y si están los imperialistas americanos metiendo la mano y se están apoyando en sectores del pueblo kurde, ¿qué decirlo? Nosotros también lo decimos. O sea, yo también lo digo. Yo cojo y digo, es verdad que los americanos se están metiendo la mano en rollaba. Y lo están intentando con todas sus fuerzas. Y eso hay que criticarlo, por supuesto. Pero también hay que criticar a los que empujan al dictador de turno, que es Al-Assad, y quieren perpetuarle ahí para que siga pasajeando como ha hecho siempre. Porque Al-Assad no es un gran revolucionario, no estamos hablando de la Unión Soviética. Es que Al-Assad no es la Unión Soviética. Al-Assad es un pan árabe que sigue derechizando y haciendo más racionario cada vez hasta ser como es hoy en día. Un títere de Rusia. Al-Assad, en el caso concreto, sí que es cierto que gobierna con el Partido Comunista, en teoría de Ante Siria. Sí, bueno, bueno, el país y el China gobiernan el Partido Comunista. Pero es que también tenemos que hablar, y es un tema muy largo, de qué es de verdad un Partido Comunista, aunque conserven siglas. ¿Eso podría considerar a Al-Assad, a pesar de que no sea un revolucionario, como un icono antiimperialista? No, porque es un títere de los rusos. Y además te digo, hay partidos comunistas en Siria que están perseguidos y legalizados. Pero obviamente, si el otro es un partido consorte que lo hace el fuego ojo sucio, pues a él no le va a ilegalizar. En Irán, los fedais, el Partido Comunista más grande que había antes, los fedais eran dos grupos, los mayoría y los minoría. Los mayorías son legales o han sido legales hasta el Senado y apoyan al islamismo radical. Los minoritarios son ilegales y los persiguen y los matan y hay más partidos comunistas en Irán. Tú le dirías a un comunista iraní que han matado a toda su familia y le han torturado y hasta la cárcel, tú le dirías, no, pero tienen el apoyo de los fedais mayoría. No puedo, te saco los ojos. En este caso, con el tema de los sirios es igual. Que aquí habrá gente del PCP que te diga, no, mi referente. Tu referente lo has leído en tu página web. Tú vete allí, hablas con ellos, vete a hablar con los que están masacrando por querer una cosa diferente, en este caso, el socialismo, lo que yo estoy hablando, y les dices si les parece un icono antiimperialista al Assad. A ver, ¿qué se lo preguntan a ellos? Sí que es cierto que a nivel geostratégico como comentas, hay distintos grupos comunistas, grupos comunistas que dicen apoyar al socioimperialismo, tal como lo definen que representamos a Al Assad. Yo sí lo defino así, ellos no, ellos dicen que es un antiimperialista. Pero sí, yo sí lo defino como socioimperialismo. Bueno, es que ya ni siquiera socioimperialismo, socioimperialismo no es la última época de la Unión Soviética. Esto es imperialismo a secas. Salvaje. Pero vamos, ¿podemos hablar de qué hace Putin en Chechenia, por ejemplo? No, es que son islamistas, sí, muy bien, puede haber gente islamista, pero todo el mundo en Chechenia son islamistas radicales. Pues hay una ocupación militar, hay un gobernador que es militar, o la vida está cenada, por lo menos. ¿Por qué los periodistas desaparecen en Rusia? ¿Por qué me está metiendo a la cárcel a toda la oposición? ¿Por qué pasa con los homosexuales en Rusia? Claro, que hay cosas que, sí, está muy bien decir que sí, que están haciendo una labor antiimperialista contra los americanos, pero es que están haciendo su propia labor imperialista. Por sus propios intereses geostratégicos. Totalmente. Y Rusia está despertando, es innegable que Rusia está a la ofensiva. Bueno, el segundo partido más importante de Rusia sigue siendo el Partido Comunista. PCFR. PCFR, ¿qué opinión te merece? Pues yo me he leído a su programa y siempre he leído a Zinojev y le llevo siguiendo desde que yo empecé a militar, que tenía 17 años, siempre me ha dado mucho la atención. Y es que tiene un programa menos transformador que quiero unir aquí. Entonces realmente, pues para mí no son muy comunistas. Pero bueno, ellos, a pesar de que para mí no son comunistas, ellos sí que se enfrentan a Putin. Es decir, no hacen el seguidismo, aunque bueno, ahora no sé cómo está la cosa porque está cambiando la cosa también. Pero en un principio ellos sí se han opuesto siempre a a Putin, etc. Pero es un partido que en cambio reivindica al propio Josef Stalin, por ejemplo. Le veíamos al secretario general del partido en la tumba de Stalin. a mí que reivindique la gente de Stalin me parece muy bien. Que lo hagan ellos ya no tanto, pero que la gente en sí lo reivindique me parece magnífico. Pero porque es una figura histórica revolucionaria y más en Rusia y es algo claro que es algo a destacar. Ya a nivel histórico y por supuesto luego a nivel revolucionario. Yo lo reivindico desfavorablemente. Claro, pero por ejemplo en el periodo que se podría decir revisionista se hubo una periodo como se llamaba antes de la estalinización de la Unión Soviética y ahí se convierte la figura de Stalin en alguien bueno. Ya, pero ellos ocultaron hasta los 60 y muchos ese informe a la población porque ellos mismos se hubieran sublevado contra eso. Stalin fue la persona que hizo que el país de los alados de burro se convirtiera en el país de los tractores de las bombas nucleares de la gran industria. Convirtió un país muy pobre en una gran potencia. Una potencia socialista. Es decir, eso sí que era antagónico al capitalismo, eso sí que era antiimperialista. Y eso pues el pueblo no olvida. Y como decía, él se tirará mucha basura encima de mi tumba pero el bien de todos los pueblos tendrán que se encargar de limpiarlo. Es muy difícil digamos aquí ahora hacer un análisis de las distintas líneas ideológicas del marxismo, de lo que era lo que algunos denominaban foxismo, maoísmo, pero sí que es cierto que hubo una disputa con la teoría más marxista-leninista centrada en la línea de Stalin con la que representaba en China el partido comunista chino, Mao Zedong. Pero no solo eso, el bloque comunista cuando se desintegra en la primera división se da en la conferencia de los 81 partidos de Moscú donde Mao Zedong defiende a los chinos y es donde se empieza luego a dar las decisiones posteriormente. Aquí en España el PCM en el 64 por ejemplo, es en el 61 si no me equivoco esto y ellos se montan como por un lado el bloque socialista, el campo socialista en plan de la Unión Soviética de Khrushchev, de BNF, etcétera, de todos sus títeres y por otro lado la gente que quería enfrentarse a eso que en un principio eran los chinos y el partido chino Albania y luego se fueron sumando otros partidos que se iban defendiendo de los partidos oficiales por ejemplo aquí el PCM en España. Luego posteriormente eso cuando en China eso sigue evolucionando porque las cosas estaban menos globalizadas que ahora, es decir, la información no fluía como ahora. Cuando en Albania se van dando cuenta y en otros países de la derivación de China pues se rompe eso y se divide en dos, de hecho todos estos partidos se dividen en dos, en España salto del PT, dentro del PCML salto del PT, es decir, en todos los países pasa igual. Y se dividiría eso que tú estás diciendo entre marxistas-leinistas que ahora lo que dices tú más la línea de Stalin que es el marxismo-leinismo y las desviaciones ideológicas del pensamiento mao-su-tun que todavía no es mao-su-tun porque ahora el marxismo-leinismo y el pensamiento mao-su-tun que es lo que se implanta en China luego posteriormente. Luego eso se creará el marxismo-leinismo-mao-su-tun que es ya el rollo de sendero luminoso, de los nazalintas, etcétera y luego no se irá avanzando igual. Sí que es cierto que en Albania fue un estado que se consideró el primer estado laico. No, el primer estado ateo, no laico, ¿no? Me parece. ¿Me puedes hablar de Albania, de cuáles fueron los logros que trajo la revolución sofista en Albania? Albania tiene un gran mérito a nivel... Ya me damos mucha... A nivel... A nivel... Como decirlo histórico, tiene una especial relevancia por el tema de que Albania era un país musulmán. Un país musulmán... Yo estaba con Albania en la cárcel y me estaba contando Albaneses mafiosos, es decir, que ha sido especialmente interesante gente que es muy profundamente anticomunista que te admite las cosas que han estado bien y cómo está Albania hoy en día. Albania era refiriéndome a toda Albania, es decir, Kósovo y Albania. Sí, sí. Lo que luego fue de nada. Y sí, porque también estuve con un Kósovar allí y aprendí mucha historia de Albania. Luego lo estaba comparando y la verdad es que me cambió también... No me cambió, sino que me ayudó a profundizar en mis estudios sobre Albania. Y Albania era un país musulmán donde, por ejemplo, el derecho de venganza, que ahora ha vuelto, era algo que era, vamos, súper público. Y es una cosa que Albania, o sea, en Berhoja, el partido del trabajo de Albania acabó con ello. Hice una reeducación, enseñó, educó a la gente en el materialismo, en vez de una educación materialista y científica, en vez de las religiones. Y fue un trabajo muy bueno, muy bueno. Es el país que tenía el índice de universitarios de estudiantes más alto del mundo, en proporción a la población. O sea, la revolución en Albania hizo que un país que, aunque la gente se ríe y diga, no, es un país de cabras, que suelen ser las críticas de más nivel de los magoistas sobre Albania. Más nivel. Sí, que era un país de cabras y que sea un país de cabras. O sea, eso no le quita ningún mérito, al revés, le da mucho más mérito. Que un país pequeño, rodeado de enemigos por todas partes, consigue salir adelante durante cuántos años. 50 más. es increíble lo que hicieron. A nivel educativo, cultural, social, a todos los niveles. Que luego, posteriormente, cuando mueren Brejot, ya se hacen una preparación por parte de los que quieran restaurar el capitalismo y cambian las condiciones materiales de Albania y llevan a lo que terminó. A los comités de salvación nacional en el 97, que es el último intento de salvarlo, hecho por eso de la salvación nacional, y a lo que hay ahora que es una mafia que es la que gobierna en Albania, otra mafia que gobierna en Kósovo y supedita a los Estados Unidos de América. Sí que parece que detrás de cada líder comunista internacional siempre había uno que le sustituía que a final de cuentas pues hacía restaurar el capitalismo. Pasó en el caso que hablamos de Mao Zedong, en este caso con Ember Hobsa. Yo es que ahí difiero, me río lo que yo ahí difiero porque yo considero que en China, de hecho Mao decía que no había socialismo en China, él decía que había como era, el nuevo democratismo. O sea, él mismo, él no lo hablaba del socialismo en China. luego posteriormente, a lo mejor si encuentras un texto en el que lo diga, pero en un principio él hablaba, ya, y Pedro Sánchez también, pero al menos. Él hablaba del nuevo democratismo. Entonces, yo creo que las condiciones materias en China no pasaron a la etapa de la revolución socialista. O sea, no se llevó. Porque no se llevó a industrializar el país ni a ciertas condiciones que podían haber permitido que eso pasase. En la Unión Soviética no fue así, por ejemplo. O sea, luego, con Stalin luché sí pasó, pero con Lenin y Stalin, a lo mejor los trusquistas dirán aquí que sí, pero no es real. La condición en materia de la Unión Soviética durante todo el periodo de Stalin era un Estado socialista, no era capitalismo de Estado. Porque si no, porque luego hay un cambio posterior hacia ese capitalismo de Estado. Entonces, no habría habido ningún cambio, habría habido una continuación. Y no la hubo. ¿Existe socialismo ahora mismo en algún país? Fuerzas que luchan por el socialismo, sí. Estados socialistas como tal llevan sin ahorros desde el 85. O sea, Cuba no lo considera socialista. No, de ninguna manera. Yo he estado en Cuba varias veces. Enviedad de trabajo, por mi cuenta. Estuve en la escuela de formación de Ecuador del Comité Central del Partido Comunista. En 2000... El año antes de que le diera el chungo a Fidel fue 2004, 2005, 2005, 2006. Y yo estuve allí y yo no vi socialismo con ninguna parte. Sí vi un gobierno antiimperialista, sí vi un... Sí vi en cierto grado que sí que había... Sí que era algo revolucionario y que la revolución cubana sí ha significado algo revolucionario toda toda América Latina. Pero creo que eso luego se ha ido al raste con el tiempo y yo considero que no ha habido socialismo en ningún momento porque en primer lugar la formación del Partido Comunista de Cuba es algo que se hace calzador. Si te lees los congresos, no ya el sexto, que es el que la gente te está diciendo ya oh, se están cerrando en Cuba o el séptimo que todavía no se ha hecho pero no ha salido todavía en algún momento. No sale la palabra comunismo en ninguna parte de eso. No, pero ya no es eso, sino que se habla de los empresarios cubanos, de eso, en el sexto y en el séptimo. Pero si tú te fijas en el primero, en el sexto y en el séptimo, si tú lo lees a profundidad dices esto no es socialismo, mira, el socialismo es esto. Y si ves esto y dices esto no es adaptar al socialismo porque el socialismo solo hay uno, pero se adapta en cada sitio a las condiciones materiales. Pero una cosa es adaptar y otra cosa es hacer capitalismo de Estado. Y que haya empresarios, que haya disputación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Que no haya represión a la burguesía, que no haya un partido más stalinista, es decir, ¿dónde está el socialismo ahí? Es decir, porque ellos hablan de marximonismo y de Lenin y tal. Si eso no sale reflejado en ningún sitio y no se ve en la práctica, ¿eso qué sentido tiene? Ninguno. Aparte del papel que tuvo Fidel luego porque luego sí, muy anti-imperialista pero se convirtió durante una época en el títere de la no-soviética, y eso luego cuando la no-soviética cae y se acaba la dependencia o dominación de la no-soviética sobre Cuba, el periodo especial, el periodo especial no llegó de la luna, ni llegó solo por el bloqueo, había bloqueo antes. Llegó porque había dependencia económica de la no-soviética y porque en vez de industrializar el país se dedicaron a vender y a producir lo que quería la no-soviética. La urda marcha se llamaba en Corea del Norte ese era un periodo especial. La urda marcha, me parece. ¿Qué opinión te merece el Juche? Pues el Juche parecido tuvo... Bueno, para mí va a sonar mal. O sea, yo respeto a las personas... Es que estuvo aquí Cade de Nos, por ejemplo. Yo respeto a las personas, es decir, yo no quiero faltar al respeto a Cade de Nos, pero sí quiero confrontar con sus ideas. Es decir, y creo que es legítimo. Es decir, yo no... Si tú alguien me dices yo soy Juche y vivo al Cade de Nos y vivo a la República de la Fulal y te encuentras y haces un baile, me parece bien. Es decir, yo a ti te voy a respetar. Yo te voy a tomar totalmente en serio y te voy a respetar. Pero tus ideas yo considero que no son las que deberían y te voy a confrontar contigo. La lucha de líneas. Entonces, no. Es lucha ideológica. La lucha de líneas es algo paulista. Es lucha ideológica. Entonces, yo... Yo... Me quieres pillar de luna, ¿eh? A ver, No, no. No, no. Yo te digo que Leda Juche es una aberración ideológica y es el resultado de mezclar cosas que coge del marxismo Kim Il-sung con lo que él quiere. Con lo que él quiere. Y hace una mezcla, la mete en una batidora y sale lo que sale. Y eso, pues sería muy antiimperialista en un principio pero ahora es dependiente de China económicamente y China es una potencia capitalista. Que aquí habrá gente del PCP o cada vez menos o el santo espíritu del pajarito que se cruza con el arco iris y dice dónde nace el líder que dirá que no, que es socialismo. Pero es que los comunistas lo basamos en las condiciones materiales. No en el folclore ni en una cultura que es antimaterialista. Es decir, a mí lo de no es que es la cultura de Corea del Norte. Sí, es la cultura de Corea del Norte y la cultura de aquí es el idealismo católico. Y por eso tenemos que tener una teoría marxista que sea mezclada con el catolicismo idealista, metafísico. Pues no, no. Hay que romper con eso. ¿Cómo? No, gradualmente, poco a poco, habrá que coger las cosas de la cultura. Leín hablaba de que había dos culturas, la burguesía y la proletaria. Y que es una cuestión dialéctica. Pero tendrás que coger de esa cultura nacional los elementos, por lo menos si eres comunista, tendrás que coger los elementos proletarios y progresistas y revolucionarios y avanzarlos, es decir, y desarrollarlos y fomentar eso. Pero las cosas que son racionarias como si me dices que vamos a ahora a fomentar aquí en España porque es la cultura desde el marxismo liberalismo el toreo. Pues no. Son cosas que puede ser tradición pero es que hay tradiciones que hay que acabarlas. No sé, el derecho de pernada, quemar a la gente por herejes, es muy tradicional en España de siempre y no lo vamos a meter dentro de un estado socialista en España. Es un absurdo. ¿Qué diferencia, digamos, en lo que se decía de Albania de estado ateo con los estados laicos que se han conocido internacionalmente? ¿Cuáles son los estados laicos que se han conocido internacionalmente? Tengo entendido que se conoce, bueno, en España se dice confesional pero muchos estados socialistas sí que se definían como estados laicos y no ateos. En cambio, el estado de Albania, no sé si me equivoco, probablemente sí, es el estado de Albania. la cuestión es que decían que eran estados donde no se había erradicado porque la religión no... hay un texto de Levin sobre la postura frente a la religión y del partido y demás también que lo que vienen a decir es que tú no puedes forzar la destrucción de nada. Esto también es un poco mitología, es decir, en Albania no se exterminaba a la gente por creer. Es decir, seguía habiendo creyentes y los ha seguido habiendo después y durante mucho tiempo lamentablemente los va a seguir habiendo. Es que no hay otra. Pero hay que hacer un trabajo de educación. En el socialismo los niños no los educa la familia, no los educa el estado. Entonces realmente sí hay una posibilidad de que esos niños tengan una conciencia científica del mundo. No hace falta erradicar a nadie ni... Eso es una tontería. Y en Albania lo que se hizo fue un trabajo de educación. Hay textos del Vaticano bastante interesantes que dicen que los cristianos estaban peor en Albania que en la época de los leones en Roma. Eso es mentira, eso es propaganda anticomunista. Es decir, en Albania lo que se hacía era igual que se ha hecho en Rusia, en otros sitios que sí que ha habido otros países donde se ha hecho que se intenta educar a la gente muchísimo. Pero no considero que Albania sea el único país que haganlo. Eso sería un absurdo. Yo no soy un patriota de la historia de Albania. Es decir, yo no soy como Cabe Menor que me va a rasgar a que las vestiduras y me va a decir ¡No! ¡Es de Alemania! No, si eso es lo que esperabas siento decepcionarte porque yo soy muy crítico con muchas cosas que han pasado en Albania porque si no seguiría habiendo una Albania socialista. Es decir, Joan Berhoff ya reconozco su papel, al del partido, la revolución. para mí son gente ejemplar y que hay que estudiar para aprender de ellos pero se han hecho muchas cosas mal porque si no se hubieran hecho cosas mal seguiría habiendo socialismo y lo mismo puedo decir de la Unión se hubiera llegado con Stalin. Es decir, yo no voy a coger como hace gente que sale arrodillado en su tumba y van ahí santiguándose prácticamente ¡Oh, Stalin! ¡Mi Dios! ¡Que no sé qué! Eso nos da mala imagen. Es decir, defender a Stalin es defender su labor revolucionaria, su obra teórica, un montón de cosas. Pero es que la gente cuando la gente que sí defendemos a Stalin e intentamos concienciar a la gente para que tenga una visión distinta cuando vea gente hacer eso dice este tío es como de los vamos, peor que de los testigos de Jehová de Israel y los marcianos y gente así y lo que hay que fomentar es que la gente no nos vea como unos frikis sino nos vea como gente trabajadora, estudiosa gente que de verdad la veas y puedas llegar a sentirte de este tío puede ser un ejemplo de algo y poder acercarte a él para poder llegar a más gente no coger y crear un rechazo de que la gente dice este tío ¿de qué va? Pero sí que es cierto que enlazando con esto las manifestaciones del 14 de abril por ejemplo el desfile que se conoce siempre de RT yo he visto en algunas manifestaciones los carteles con la cara de Joseph Stalin de Ember Hoxha ¿no crees que esto digamos puede ir ligado a lo que me comentabas antes? Sí, pero te explico eso es una marcha fúnebre de respeto es decir la gente en el 14 de abril y el 1 de mayo pues la gente que hemos hablado antes de OJC, PCP bueno, PCP no las he visto pero OJC otra gente yo PCP vamos un merchandising también yo les he visto en el 1 de mayo ir con carritos de barrendero vendiendo calimocho por la manifestación y la república también han hecho cosas parecidas entonces nosotros pensamos que ese día es un día de los muertos entonces como es un día de los muertos es un día serio y nosotros reivindicamos a los mártires y la gente dice no, es que van con una cara de Stalin sí sí pero vamos con una de Marx con una de Engels con una de Lenin con una de Stalin con una de Hoya y vamos con 45, 50, 60 caras de todos los mártires que han ido o no de todos pero de muchos mártires que han caído en España luchando por la revolución es decir es de todos pero claro esos son los más conocidos por decirlo de alguna manera pues los voy a llevar igual que llevo a José Díaz igual que llevo a otra gente pero no es que llevemos a Stalin es que la gente se queda con de los 70 que hay hay uno ahí que es de Stalin sí no te voy a negar sí es de Stalin sí le reivindicamos a Stalin sí pero no todos eran de Stalin no hemos sido 100 tíos con el de Stalin haciendo así en marcha militar vamos normal más o menos ordenados como queremos denunciar a la gente que está veniendo calimocho y de fiesta porque para nosotros ese día no es una fiesta pero en otras manifestaciones vamos normal vamos normal vamos gritando con la banderita o sea, quiero decirte un cortejo normal haciendo agitación pero ese día es el día de los muertos para nosotros entonces por eso vamos así o sea, no es ni un rollo paramilitar de hecho, cualquiera que nos vea de cerca va a decir bueno, vamos paramilitares que van andando normal con una bandera o sea, eso no es ser paramilitar pero no vamos de fiesta ni de eventos calimocho ni haciendo el lumpen es decir, vamos serios yo he realizado ya para acabar ¿qué es y no es socialismo? ¿cómo que? ¿qué es y no es socialismo? ¿qué es y no es? mira socialismo es la socialización de los medios de producción o sea, son muchas más cosas pero es la socialización de los medios de producción es decir, es acabar con la propiedad privada socializando los medios de producción y darle al proletariado el poder porque el partido es nada más que a la vanguardia es decir, es un estamento o sea, es un estado mayor o sea, no es más este es el papel del partido instaurar es que es un sinónimo socialismo y dictadura del proletario porque nosotros la democracia es decir, el estado burgués es una dictadura de la burguesía porque todos los estados son represivos todos los estados son dictaduras y nosotros una dictadura del proletario la cuestión es ¿quién reprima a quién? ¿qué es que la se reprima a quién? ¿y con qué objetivos? porque los objetivos del socialismo cuando eso se desarrolla y se da la condición de Mateles es la extinción del estado es la llegada del comunismo por lo tanto eso es distinto a querer perpetuar la explotación entonces, eso es socialismo es decir Chávez el socialismo bolivariano es como para sentarte con él y decirle explíqueme usted el socialismo bolivariano ¿hay empresas en Venezuela? sí ¿hay una burguesía que hace lo que quiere? sí porque sí oh, Leopoldo Leopoldo está en la cárcel yo estoy en la cárcel y no soy Leopoldo es decir todos los estados reprimen a aquellos que se les enfrentan es algo normal y cotidiano porque un estado no es más que un instrumento de represión de una clase para oprimir a otra o en este caso para ajustar cuentas a los que quieren quitar a los grupillos que están en el poder ¿hay socialización de los medios de producción? sí ¿se han nacionalizado no sé cuántas empresas? sí, muy bien ¿hay socialización? ¿socialización no nacionalización de los medios de producción? no no la hay ¿hay un partido que realmente es una vanguardia? etcétera etcétera ¿sí el PSU? no, no por supuesto que no el PSU es una agrupación de gente que de hecho hay más militantes que votos sacan a veces o sea es irreal entonces ¿hay socialismo en Venezuela? no, obviamente no obviamente no de hecho hay que ver lo mal que lo está pasando Maduro solo para mantenerse como para hacer medidas que realmente implementen la posible conquista del socialismo me parece muy interesante la punta que has hecho antes de la diferencia entre nacionalización y socialización porque siempre se confunde que los medios de producción los tenga el Estado con que los tenga la propia clase obrera Fraga habló de nacionalizar cosas en la Constitución lo pone que se puede llegar a nacionalizar claro, pero se nacionaliza y luego coge y se le da como hacía Felipe González expropia una propiedad y coge y se le da a un empresario por dos céntimos que es amigo suyo y luego le contrata al asesor es que eso es el socialismo coño, es del partido socialista no, no es socialismo eso es capitalismo pero de lo salvaje y ya para acabar te voy a decir una serie de nombres para que me digas en una palabra que es lo que te viene a la cabeza al escucharlos régimen FIES exterminio Jorge Fernández Díaz eh... torturador Daes asesinos fascistas Unidos Podemos Reformismo Basat Alassat un dictador Emel Horska un revolucionario ejemplar MLK un partido revolucionario de verdad José Javier Roberto muchas gracias por todo que somos muchísimas las trabajadoras sexuales que estamos en esto porque nos gusta y también porque ganamos dinero con ello y también porque nos ofrece una serie de libertades que otros trabajos no nos ofrecerían pero no necesitamos una ayuda no necesitamos un rescate igual que la gente que trabaja en el McDonald's no necesita un rescate necesitamos unas condiciones laborales que sean favorables que sean favorables que sean favorables se va a hacer es de la que se va a hacer